Desde el Océano Pacífico, en la curva de Sudamérica, entre humedales, valles y desierto, un espectáculo de colores y contrastes te esperan. Una mezcla de flora y fauna que resiste las altas temperaturas y llena de vida la región de Arica y Parinacota. Es una naturaleza enraizada en las diferencias altitudinales, de geomorfología, de precipitaciones y temperaturas fluctuantes. El borde costero del litoral asombra con sus formaciones geológicas predominantes. Conecta la biodiversidad que nos regala la Pachamama con la historia de nuestros pueblos ancestrales. Un patrimonio cultural con un ecosistema que nos cautiva. Deslúmbrate con la desembocadura del río donde se originó el santuario de la naturaleza, humedal de la desembocadura del río Yuta. Un refugio de las aves que danzan entre sus humedales. Las gaviotas, pelícanos, chungungos y toninas te acompañarán en tu recorrido, permitiéndonos viajar a distintos mundos impensados dentro de un mismo lugar. Recorre con ellos las desembocaduras de ríos, el mar y conéctate con la cordillera y el farillón costero, llegando a la ex Isla del Alacrán. Sumérgete en las profundidades de las cuevas de Anzota, sus terrazas rocosas y playas de roca con acantilados que precipitan directamente al mar. En sus partes más altas albergan áreas de desierto florido, unos verdaderos oasis de niebla. Admira los imponentes acantilados de la cordillera de la costa, sus zonas de rompiente, los macizos rocosos, en un paisaje majestuoso donde abunda la diversidad de hábitat. Un lugar encantador con lagartijas y lagartos característicos de la zona desértica costera que te encantarán. Trasládate a las lagunas, pasando por Vítor y Camarones, donde anidan garzas, gaviotines monjas y otras tantas especies migratorias y residentes, que en su conjunto alcanzan más de 147 especies que podrás observar durante todo el año. Disfruta de los productos más frescos en la caleta Camarones. Recorre sus aguas y encántate con la técnica ancestral de pesca que solo se mantiene en este lugar. Conoce una región especial. Un destino que durante todo el año presenta excelentes condiciones climáticas y que te llevarán a ser uno con el norte de Chile. Explora con emoción, conéctate con la naturaleza y disfruta todo el año la experiencia única de reencuentro con un patrimonio vivo. Descubre la región de Arica y Parinacota, el corazón de la macroregión andina de Sudamérica y la puerta de entrada a Chile. Gracias. 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 Gracias.